Sí, buenos días señores Sánchez, le agradezco yo también sus explicaciones. La verdad es que tuve oportunidad hace años en mi labor profesional de trabajar con la Fiscalía de Medio Ambiente cuando aquí en el País Vasco empezaba su labor y por lo tanto algunas cosas conocía, pero me alegra ver que va evolucionando tanto el número de personas como de actuaciones y de casos que lleva. Si me queda la duda, igual que el señor Otero, conocer datos concretos sobre el número de denuncias que reciben anualmente, ¿cuántas de esas pasan a expedientes con diligencias previas y cuántas de esas pasan a juicio oral donde se formulan cargos? Y ligado con esa pregunta iría otra y es que obviamente imagino que será una estructura piramidal donde lo que llega a juicio oral es muy poco. ¿Qué papel juegan en esa estructura piramidal en el hecho de que no lleguen a juicio oral más que en algunos casos, por un lado la cuestión de la investigación, a la que también se ha referido el señor Otero, y por otro lado una circunstancia a la que me refiré después. Respecto a la investigación, que es un poco el objeto de esta comparecencia, nos gustaría saber, porque efectivamente ya en memorias anteriores de la Fiscalía se había puesto de manifiesto que la Unidad de Medio Ambiente de la Archanza ni tenía la formación ni tenía los medios suficientes para actuar, ¿de qué manera organizan ustedes la labor de los diferentes cuerpos especializados, si es que tienen oportunidad de alguna manera de actuar con ellos, para hacer frente a la investigación de los casos? ¿Cómo actúa la Unidad de Medio Ambiente de la Archanza? ¿Si recurren ustedes a la SEPRONA? ¿Si recurren a la Policía Judicial en el caso de que haya otro tipo de delitos involucrados? ¿Cómo tratan de coordinar, si es que tienen esa oportunidad, a los agentes especializados en las diferentes administraciones? ¿Y de alguna manera cómo todo ese entramado hacen ustedes que lleve a buen término, a buen fin, si es que es posible, las diferentes investigaciones? Porque yo creo que ahora mismo el punto débil está ahí, ese es el motivo, entiendo, por el que se ha solicitado su comparecencia, y parece evidente que una Unidad de Medio Ambiente que en casi 10 años no se ha incrementado, en el caso de la Archanza no se ha incrementado a ninguna persona, que simplemente posee un maletín de investigación de incendios forestales, porque se lo dio la Fiscalía de Sala de Madrid en su día, y que tienen un vehículo y que cada vez que toman una muestra de agua la tienen que llevar dos agentes en ese vehículo hasta Madrid, al Instituto Nacional de Toxicología, a analizarlo, pues no parece desde luego que la unidad sea la más operativa y la más idónea para, digamos, dar soporte a las actuaciones de la Fiscalía de Medio Ambiente. Esto por una parte. Por otra parte, y yo sí no puedo resistirme a la tentación de preguntarle, ahora que la tengo aquí presente, sobre la cuestión del delito medioambiental referente a la necesidad de que para que exista delito medioambiental tiene que haber la demostración de un daño, de un daño al medioambiente, de un daño a las personas y demás. Y lo digo porque es sorprendente que en el caso de los delitos medioambientales, a diferencia de otros delitos, haya que demostrar tal daño. Es como si cuando a una persona le dispara a otra solamente hubiera delito, no por el hecho del disparo, sino por el hecho de que la acertase o no. O de que si se roba un banco solamente haya delito cuando se llevan el dinero y no solamente por el mero intento. Y lo digo y le voy a poner un ejemplo porque yo cuando colaboré con la Fiscalía de Medio Ambiente como perito judicial en su momento, tuve algunos casos y uno fue muy llamativo, fue muy llamativo y no me resisto a contárselo para ilustrar esto que le estoy diciendo. Hubo una empresa química que tuvo un escape químico que formó una nube química que obligó a confinar a 5.000 personas en sus casas. Y bueno, pues como todas estas situaciones no había muchas pruebas, pero como perito judicial me tocó investigar. Después de meses de investigaciones conseguí demostrar que había negligencia suficiente en la empresa, tanto en el diseño de los procesos como en la manipulación del proceso industrial, en la información a las autoridades, pero hubo la suerte de que el viento iba en el sentido correcto. Y que si hubiera sucedido el escape media hora antes hubiera afectado de lleno a una piscina municipal donde había 60 niños, que posiblemente hubieran muerto todos ellos, pero eso no sucedió. No sucedió y el viento, como digo, cambió media hora antes y hubo suerte. Pero el asunto se archivó no porque no hubiera negligencia, no porque no hubiese caso, por así decirlo, sino porque no pudimos demostrar que hubiera ningún daño. No quedó dañado ni personas ni medio ambiente. Entonces, ¿es eso una dificultad añadida a la hora de pasar, digamos, de un expediente de diligencias previas a, lógicamente, a poder formular cargos para un juicio oral? Y me gustaría su opinión y cómo son capaces ustedes de soslayar esa dificultad para que no queden impunes, digamos, actuaciones que son flagrantemente contrarias a la ley y al ordenamiento jurídico. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señor Becerra. Muy bien, muchas gracias.